¡Muy buenas! Aquí mi gamer de 6 en un nuevo gameplay de Minecraft. Esta vez estamos en una nueva modalidad de juego que acabo de conocer y está bastante chula. Y no sé, me ha parecido algo diferente de OK en todos los servidores. Y es algo llamado SG, que normalmente se dice, bueno, se llama SG Héroes. Que ahí abajo lo están leyendo, bueno ya no. El punto es que el juego trata de, les voy a explicar cuándo comience porque está un poco... Y a ver, dice, eh... Tu viaje está a punto de comenzar. Sé el mejor héroe en todos los lugares o lands que es... Tienes 3 minutos para lo terro en mapa. Luego serás asignado a un oponente random teletransportado a una arena 1 vs 1. Y luego tienes que ganar la arena 1 vs 1 para llegar al final match. Que sería, o bueno, a la batalla final. Ahora, eh... Lo único que teníamos que hacer es esto. Y... Esperar. Estamos en este mapa SG4X más o Chris más o como sea. Pero bueno, o sea, más o menos me expliqué lo que pude. Estoy en la 1.8 por eso salen esos números. Bueno, el punto es de lootear todo el mapa que... Que se pueda. O sea, de buscar en los cofres. Me va un poco laqueado en realidad. Fuera bromas. Sí, me va bastante laqueado. Pero es por estos mapas, en serio. Van bastante laqueado todos los mapas de... Estas porquerías, tío. Me quedo muy bien. Un espada de piedra. Que esto me va a servir bastante. O sea, al principio tenemos que encontrar por 3 minutos. Tenemos que buscar cosas en todo el mapa. Y cuando... Después de que pasen estos 3 minutos. Va a haber... Nos van a teletransportar contra una persona random. Y... Tenemos que matar a esa persona. Y matando a esa persona ya podemos pasar al final match. Que sería donde pasan todos los que ganan. ¿No es cierto? Entonces, es bastante simple en realidad. Simplemente tenemos que ir a buscar un montón de cofres y... Y eso. Tío, me está yendo petado. Es que no me gusta grabar así en realidad. Pero es que solo esta parte. O sea... Esta parte del gameplay siempre va a quedar así. No voy a comer aún. Porque me falta un bastante para poder comer. Imagino que deben haber cogido esto. No. Pero la mayoría de veces siempre... O sea... Hasta ahora nunca he perdido. Hasta ahora. Que habrá falta que pierda. Que quede en todo. Pero vamos, que no creo. Dudo mucho que pierda. Pero... Si pierdo ya, pues... Tocará aceptar la derrota. Aquí ya me está yendo mejor. Tengo una notificación del Skype, tío. Y me estorba eso. Aquí en cofre. Aquí. Oh, sí. Oh, fuck yeah. A ver. Y también te puedes quedar con las cosas de las personas ya cuando... Cuando ya se hace ese... Esa arena. O sea, cuando ya te toque contra tu oponente. Puedes coger las cosas... No, no hay cosas en los cofres normales. Muy bien. Eh... Cuando ya te toque contra tu oponente... Eh... Puedes... Lootear. O bueno, coger sus cosas. Comida. No. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No. No alcancé. Bueno. Con él me he tocado con ese tipo y parece que está bastante mal equipado. Bastante mal equipado. Bien, 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 bien. Tengo arco, tengo arco. Tengo flechas, no tengo flechas. Muy bien, muy bien, muy bien. Tranquilo, tranquilo. Le voy a ganar, le voy a ganar, le voy a ganar. Cinco. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Me va a matar. Cabrón, cabrón. Te voy a matar, cabrón, cabrón. Cabrón. ¡Garán! Ven. Ahí. Ahí. Ahí, pilla, 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 hombre, vamos, ahí. ¿Tenías flechas? No, tenías flechas. Eso es muy malo. Necesito comida. Más que nada aquí en el inventario. Un nemo. Y creo que esto es todo lo que puedo tener. El hierro. Tengo una mesa, no, no tengo una mesa de crafteo. Y están bastante bien. Bueno, tengo que esperar a que los demás maten. A sus oponentes. Porque ya soy uno de los clasificados. Y ya solo faltaría que maten a sus oponentes. Creo que ya quedó uno. Ahí está. Bueno, ya no. Va a ir un poco la guía hasta que se cargue el mapa y ya está mejor. Ok. Creo que lo más inteligente sería ir a por ese. Sí, sí, sí. Lo más inteligente sería ir a por ese porque ese está menos equipado que el otro. Uno. Vamos. Una flecha. Hijo de... Me cago en 10. Me cago en 10. Están... No le di. Encima no le doy, chaval. Encima no le doy. Cúcle la flecha. Cúcle la flecha. No. Fuck me, tío. No. Muy bien, muy bien, muy bien. Me sirve, me sirve, me sirve las flechas que tienes. Amigo. Tío, tío. Ahí la... Tío, tío, tío. Tío, 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 tío. Tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, tío. A la pringado ahí, ¿de qué des? Dime que tengo botas en el inventario, please. Shift. Sé que esto no debería estar haciendo esto porque sé que me van a venir, pero prefiero dejar que se maten esos dos ahí, a que me maten a mí. Toma. Lo quiere traer hacia mí, lo quiere traer hacia mí. Aprovechar, 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 aprovechar. Aprovecho. Lo mató, vamos, me lo mató. Esperen, esto me serviría También y bastante Necesito flechas, tío, tengo una Aquí viene la espada de hierro, ¿cierto? Sí Esto, 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 esto No me vayas a eso de aquí ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¡He ganado! ¿He ganado? ¿He ganado, no? ¡No he ganado! ¡No he ganado muy bien! Comida, flechas Tío, es que no sé, no sé, no sé hasta qué punto llega tu estupidez Estamos en un mapa de nieve Y me estás poniendo ¡Linflo, fíjese! ¡Linflo! ¡No! 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 ¡No, tío! ¡No! ¡Lol! ¡No, tío! ¡No! ¡Tío! ¡Tío! Les agradezco el server en las descripciones premium, por cierto Pero bueno, no importa Espero que os haya gustado Como siempre, su like es agradecido Sus suscripciones bienvenidas Pueden agregarme Skype A mis redes sociales también están abajo en la descripción Y nada Nos vemos en la próxima ¡Chau, chau! ¡iséra pr También World ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.